Reencuéntrate este mes con la mejor feria del país. Expo Feria Macají Abril 2022. Octogésima edición te trae los artistas que esperabas ver. Viernes 22 de abril. Vibra con todos los éxitos de Verde 70. Muévete con el show incomparable de Jonathan Luna. Jonathan Luna. Y por primera vez en Río Bamba. El ganador del Grammy Latino. Felipe Peláez. Felipe Peláez en vivo desde Colombia. Además, baila con DJ Dani da Costa. Flor de Asfalto y Orquesta la Corporación. Expo Feria Macají Abril 2022. En el Bicentenario de Río Bamba. Un reencuentro con tu orgullo. Auspicia en Pilsener, Renault, Gelato Mix, Fibra Telecom, Tony Corp, Ecua Cerámica, Pepsi, Buzac Runa, Aseguradora del Sur. Ya está aquí la mejor feria. Una producción de Freez Group.